¡Suscríbete al canal! 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 y ahora se apoya con Koura, Koura se abre camino, tiempo y espacio, Koura continuaba, le terminaron desvaneciendo la pelota, aquí está Moulin, Moulin abre para Koura, media vuelta de Koura, pero estaba pillado en fuera de lugar, y esa jugada ya no cuenta, sustituciones forita no, y si ya faltan 4 para concluir, y el equipo del Dream FC parece que se va a ir con sus primeros 3 puntos, 1 por 0, ganando parcialmente al 89, aquí está Chamberlain, Chamberlain se enfila, Chamberlain, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Dream! Chamberlain, adentro, adentro el segundo, ya adentro el segundo en su cuenta personal, Chamberlain puede irse con todo a ser campeón de goleo, señoras y señores, el Dream FC da un espectáculo genial, en su debut aquí, en la casa del Johanston, llevándose dos, dos goles, con la anotación de por San Clemente al 54, y Chamberlain cerrando la pinza al 90, logra irse el Dream FC con la victoria, en su primer partido de primera división.